¿Qué pasa? ¿Por qué no estás contenta? Todo fue una mentira, no son mis hijos. Pero tú ya los habías asumido como tal. Bueno, sí, pero ¿y eso qué tiene? Eso habla bien de mí, ¿no? O sea, no soy un hombre que va a sus responsabilidades. No lo hice contigo, no lo voy a hacer con nadie más, ¿no? No me hables de responsabilidades, por favor. Bueno, sí, ya sé que no fui el más responsable en el pasado, pero ¿eso qué importa ahora, no? O sea, yo he cambiado. Es que sí importa. Importa mucho. Porque yo no me siento bien, no me siento tranquila. Te juro que no van a aparecer más hijos. No tengo más hijos perdidos. Tito, eso fue lo mismo que dijiste ayer. Es verdad, tienes razón. No te puedo jurar algo así, pero... todo eso pasó antes de conocerte. ¿Y eso qué diferencia hace? Hace toda la diferencia. Tito, lo que hemos hecho antes siempre nos alcanza. Nos mancha, nos persigue. Podemos cambiar, evolucionar. Pero en el fondo siempre vamos a seguir siendo los mismos. No, ¿por qué lloras? Maripaz. Porque no sé si quiero seguir contigo. ¿Qué? Tenía... Tanta ilusión de que Maripaz crezca con sus dos papás. De formar un hogar contigo. No, no, por favor. Por favor, por favor, por favor. No me hagas esto, por favor. Tito, de verdad. En serio. Quería escuchar a mi corazón. Pero a veces es mejor escuchar a la cabeza. Pero yo he cambiado. Yo soy un mejor hombre por ti. Lo siento, Tito. De verdad lo siento. ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? ¿Qué pasó? ¿Terminó contigo? No. Escúchame, hijita. Siempre voy a estar para ti. Te lo prometo. Esto es muy difícil para nosotras. Quiero agradecerles a todos por su infinita hospitalidad. Nos abrieron las puertas de la casa cuando más lo necesitábamos y eso jamás lo voy a olvidar. Son una familia hermosa y ha sido un honor ser parte de ustedes durante este tiempo. Ay, Lorena. Por favor, ¿no lo quieres reconsiderar? Mira, el Tito es medio bestia, pero él te quiere mucho. Son una familia. Dejen que se tome su tiempo. Conforme pase, ella podrá cambiar quizá su decisión y vuelvan a reencontrarse. No lo creo, don Gil. Lorena, tú sabes que acá siempre va a haber sitio para ustedes. Pero, Mapi seguirá viniendo, ¿no? Por supuesto que sí. Aunque las cosas con Tito no funcionaron como hubiésemos querido, no tengo ninguna queja de él como papá. Todo lo contrario. Bueno, los voy a extrañar un montón a todos. Sobre todo. Lorena Contreras. Tito, Lara, hasta que nos volvemos a encontrar. Lo que yo quiero es regalarte sonrisas y momentos felices. Mi sueño más grande es tener una familia constituida, formar un hogar, ¿entiendes? Después de todo, no fue tan mala idea buscarte después de 16 años. Bueno, nos vamos. Déjame, si yo me salgo bien, ten. ¡Lorena! ¡Te amo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver!